Dos muertos, un herido, deja accidente de tránsito esta madrugada en la vía Popayán-Piendamó. Capturados presuntos delincuentes en el Bordopatía, están sindicados de piratería terrestre. Increíble, en Colombia 9.951 muertos reciben ayuda de los programas sociales del Gobierno Nacional. Contraloría General de la Nación comenzó con el análisis de esta situación. El licor de contrabando fue incautado en el municipio de Morales en un establecimiento comercial. Una multa de 10 millones de pesos le fue impuesta al comerciante por evasión del impuesto del consumo. La Alcaldía de Popayán esta tarde hace el lanzamiento de la convocatoria de estímulos a emprendedores juveniles. El departamento del Cauca celebró el Día de las Madres en calma. No hubo homicidios, dice comandante de la Policía, Coronel Gustavo Adolfo Martínez. Alcalde Juan Carlos López Castrillón entregó insumos para huertas caseras en Popayán. La idea es promover la seguridad alimentaria. Alcaldía de Piéndamo y Unidad de Víctimas entregaron parque infantil en el barrio Las Veraneras. Secretaría de Salud Departamental y la Defensa Civil adelantaron jornada de recolección de materiales inservibles esta mañana en el corregimiento de Piedra Sentada, municipio de El Patía. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.